hola qué tal amigos bienvenidos a su canal donde hoy les traigo el vídeo donde vamos a eliminar la cuenta ya que no pude recuperarla entonces por ahí me me aconsejaron que la cerrará para así recuperarla con el archivo en la nube creo que nunca lo hice y vamos a ver qué pasó porque donde lo hacía era aquí así que pues vamos a quitarnos de dudas y ojalá que recupere la cuenta bueno pues despedimos a toda la flota de camiones millones y medio y espero recuperarlos al final un dato importante es que tienen que memorizar el nombre de su garaje porque es como si fuera su contraseña y si no la tienen pierden no podrán entrar para atrás bueno pues ya vamos aquí a eliminar la aplicación y veramos qué pasa listo pues ya vamos a ver aquí tenemos condiciones ya se lo saben aceptamos aquí donde les decía que van a ocupar el mismo nombre para regresar a la cuenta aquí seguimos y bueno aquí estoy como cuando comenzamos como cuando conocimos el juego por primera vez no sé que ya se la saben aquí está te indica no está la oficina tus garajes el área de donde no te debes estacionar en ningún momento y aquí nos aconsejan porque los camiones pueden dañarse y ya saben que eso cuesta mucho bueno y ahora vamos a recuperar los garajes estoy seguro que se puede recuperar bueno pues vamos a ir aquí donde tenemos nuestro dinero ahora vamos a ir a este cuadrito amaranjado de éste es para recuperar nuestras compras ahora salgan se del juego vuelvan a entrar y así va a actualizarse bueno listo ya tenemos nuestros garajes que anteriormente habíamos comprado y también van a ver que los mapas también ya están ahí pues este es el resultado solamente me regresaron los mapas los garajes 10.000 de dinero entonces de camiones y lo demás no quedó nada así es que mi error fue de no guardar en la nube pero bueno pues así uno prende así es que ya saben no cometan los errores no guarden aquí mejor aseguren todo en la nube porque este juego tiene muchos muchos errores y es mejor no confiarse entonces es muy simple hemos tomado unos segundos para no nos vaya a pasar lo mismo y me vayan a dejar otra vez pobre de tres millones y medio que tenía más me regalaron 10.000 y la ventaja de este juego que podemos rentar nuestro remolque y nuestro camión si se preguntan por qué miraron esto esto y esto en los cortos es porque lo sucede ejemplo ahora tengo unos días jugando nuevamente y ya llevo este progreso entonces ya saben el truco como hacer dinero rápido aquí abajo en los comentarios les dejaré el enlace del vídeo y pues esto es todo y nos veremos para la próxima chao